Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato con Xilato y vamos a darle a nuestro queridísimo y bien amado Geralt en The Witcher 3 Will Hunt Os recuerdo que estos son los extractos del canal morado donde nos podéis encontrar todos los días o casi todos los días Lunes a jueves, sábados y domingos Y vamos a ver donde nos lleva nuestro querido Sardinilla Así que sin más dilación, dentro vídeo y hasta ahora Pues venga, continuamos y necesitamos licor de cereza y licor de mandrágora para fabricar el gaviota blanca A ver si este cabrón no lo compré Siempre lo puedo ampliar, no te preocupes Licor de cereza y licor de mandrágora, macho Me extraña Bueno, en la taberna Es verdad En las tabernas Que nunca compramos nada No, en el hoyo no Lo que tengo que... Me vas a tener en el baño cada cinco minutos Ay, tonto Que lo que quiere es que esté en el baño cada cinco minutos Que la sucubo nos ha dicho nada más conocernos Que no fornica con brujos No nos ha dado ni la opción Es que no nos ha dado ni la opción Si hombre, que quieres Que venga a rodillar a Montero a llevarme a la cárcel Oh, gracias No, gracias ¡No se defiendes, cabrón! Ya no se defiende, ha aprendido mis ataques. ¡No se defiende. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Matada! No va a matar el puto elemental ¡Esfish... ¡No! eeeh te he parao antes de que nos quedaras A la toma por culo, gilipollas. A ver, ¿dónde está el tesoro? A ver, ¡oh! Una armadura legendaria. Por fin, ya hacía rato que no cambiábamos de armadura. A ver, ¿dónde estás aquí? Comparación. Bien, ganamos vitalidad, ganamos armadura, pero perdemos resistencia a todo tipo de daño. Y además solo tiene dos ranuras. Es que este está muy pasado, esta armadura, ¿eh? Bueno, a lo que íbamos. A esta misión de aquí. Vamos a ir reminando un poco las misiones también de encontrar mierdas. Ojo, como nos gusta patinar sobre roca. Esto es esquía y lo demás son tonterías. A ver, a ver, a ver. Si estábamos aquí... No, si estábamos aquí... ¿Cómo coño he terminado aquí? Vale, me llamo Ryoga y estoy jugando a Witcher. ¡G właśnie! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero si no tienen nada de excedente Lo único, el fósil valioso Que todavía no sé para qué coño sirve Pero ya hemos encontrado un montón Y cuando yo intento vender Me dicen que me suba aquí Que no, que no No Para tu daco culo, la mierda de las arpías No queda nada Quedaba una A ver Quedaba de las arpías Quedaba de las arpías Quedaba de las arpías Y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Eso supongo que es Que te está entreteniendo el vídeo O te está ayudando Y te vas a ver Por aquí abajo Os dejo las redes sociales Instagram, Twitch, Youtube Bla 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 Donde podéis venir a verme A cada día De lunes a jueves En Twitch Viernes y sábado Y domingo Viernes descanso Algún día hay que tener de fiesta Así que Os dejo con el vídeo Y hasta pronto Cabrón 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 Y no hay viaje raro Bueno, sí Aquí hay uno Cabrón Hola Como nos ha peleado El puto Ciclope De los huevos Y ahora tenemos que volver a matar Un montón de arpías Venga ya Let's dance I'm naked I'm naked I'm naked No, no me vais a tirar otra vez Cabrón Más de puta La mierda de las arpías Ah, yo me sé de un sitio Donde estarían de puta madre Se sentirían como en casa Volvamos contra el cíclope Venga Sin pasar recuperado entero Ah, yo me sé de un sitio 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 No sé qué le hemos hecho ahora, si se ha envenenado o qué, pero no, ya es como ha muerto. A ver cómo se sube, por aquí. Bueno, un puntito, un puntito de habilidad extra. Y nos lo vamos a poner, dónde nos lo vamos a poner. Vale. Una espada nueva, vamos a mirarla. No. Bien. Y estos ya son los magistrales. Ojito, ojito, cuidado que son los magistrales. Vale, pues aquí tenemos otra misión. Dos. Ah, ah, no. Reúnete con Yennefer, no. Contratos mineros desaparecidos, vamos para acá. A ver, aquí hay un vendedor, con el cual creo que ya hemos hablado. Sí. Pero vamos a mirar. Eh, licor de mandágora, perfecto. Y qué más nos faltaba? Cuál era el otro, cuál era el otro licor? No me jodas que en este pueblo no hay un puto... Pueblo vikingo que no tiene bares? No me lo creo. Ah, Martin. La mierda. No, no tienen bares en este puto pueblo. Una mierda pueblo, con razón está en ruinas. No. No, no han desaparecido, se han largado de este pueblo. ¡Greetings, Watcher! Hear about the missing miners, might be able to help. What happened? Well, we'd heard tales of silver in the northern hills. And seen as coins needed to ready longships for raids, we sent a few lads to see how much truth was in the teals. And, well, they've yet to return. We've got to start by searching for them. That'll take time. And drive up costs. Long as they don't soar too high. Este, este nos va a costar, 54 empezamos. ¡Muy buenas! ¡Bienvenido! ¡Nos la acepta a la primera! ¡Moradéu, señor! ¡Muchísimas gracias! ¡Bienvenido! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡HHH a ver dónde está esto Geralt de Rubi no de Rivia hostia no hay viaje rápido pues nada vamos a ir caminando chino chano chino chano chino chano chino chano ¿qué es esto? ya era hora ¿no? tesoro protegido pero ¿dónde está? a una cueva una puta cueva a ver dónde está la puta cueva aquí hola No está Joder A ver la nueva armadura Perfecta Perfecta es la misma que llevamos Pero con más armadura Maravilloso, maravilloso Vamos a ver Al 10% de Axia Más 5% de Queen Y de ahí Pues venga, vamos a hacer una pausa Y ahora continuamos Ser buenos, ser felices Hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias!